Con una siembra de 200 árboles en la parte alta del municipio, se está realizando una brigada de reforestación. Con una importante siembra de árboles junto a Santa María de los Ángeles en la parte alta del municipio, varios jóvenes estudiantes, la Fundación Tejido Social y la empresa de servicios públicos Emserfusa lograron la siembra de 200 árboles en brigada especial para fortalecer la naturaleza en el sector. En este momento estamos realizando una actividad de reforestación en el costado oriental del municipio de Fusagasugá, más exactamente cerca de Santa María de los Ángeles, donde estamos sembrando 200 árboles en compañía de los colegios Santander Femenino, Colegio Bedesda, la comunidad en general. Una actividad que es coordinada y liderada por el doctor Julián Duarte Castellanos. ¿Por qué deciden precisamente que sea en este sector? ¿Por los problemas que se han presentado en cuanto a desplazamiento de tierra? Sí, como bien es sabido, es una zona que ha sido declarada zona de alto riesgo y por tanto pues estamos buscando la manera de mitigar que todo el talud se venga abajo y de una manera muy específica pues sembrando árboles que tengan buen anclaje para evitar que se efectúen enrodamientos o de pronto algunos bloques de tierra que se vengan abajo. Esto es para mitigar esta parte y a su vez contribuir a evitar que la pata del Cerro Fusacatán pues tenga problemas a futuro. Logran que varias instituciones educativas se vinculen para colaborar con la mano de obra y las semillas de los árboles, ¿quién las ponen? Esto es un trabajo que se ha hecho de manera mancomunada con la Secretaría del Medio Ambiente en cabeza del doctor Freddy y el doctor Jason Rojas. Los árboles la Secretaría del Medio Ambiente los aportó, son balúes y son ocogos. Entonces estamos sembrando en este momento árboles que tienen que ver de gran anclaje y a su vez que sirvan para producción pancoger, en este caso el balú y algunos ocogos que tienen gran anclaje para evitar que la tierra pues se pueda fragmentar o venir fácilmente. Preguntamos a los ciudadanos qué opinión tienen sobre los candidatos presidenciales de Colombia. Esta fue la encuesta del día. Yo la verdad no veo, no veo un candidato como que diga este es el que va a ayudar a sacar a Colombia adelante, no lo veo. En 18 que hay aspirantes o candidatos, no lo veo. Yo opino que ojalá sean honestos y no salgan corruptos como los que tenemos ahorita. ¿Cómo los ve? ¿Los ve opcionales? Pues, eso, caras vemos, corazones no sabemos. Pues hay muchos, no se sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Por ahí de pronto el doctor Germán Bargallera de pronto le suena la fraude, ¿no? Es tan difícil decir a uno las cosas, tantos que nos prometieron, ¿no? Y hemos salido de fraude, más que todo, la persona pobre como nosotros, que tenemos que pagar impuestos, así sea donde sea, tenemos que pagar impuestos y la plata se la roban, no ha habido... Entonces, uno está pendiente, así hay dos candidatos que yo sí podía tener, como Vargas, Vargas Lleras, tiene esto, pero todo ahí está como un poquito como torcido, porque uno mira y uno ve una cosa u otra, las opiniones, más que todo son las opiniones de las personas, las personas que dicen no, este no. Otro que sería el vicepresidente, pero el vicepresidente no se ha mostrado para nada. Eso todo es una partida de bueno, no le digo de qué, porque eso, todos los años hemos venido votando por uno, ese sale malo, votamos por el otro, sale malo, el otro, malo. Entonces es mejor no votar por ninguno. Para mí el candidato es ese serpa, no más, ese es el único que yo veo como que de pronto, bueno, no sé, que cambien a ese que está porque la verdad está como dura la cosa ahorita aquí en Colombia con ese señor. Entre esos posibles candidatos a la casa de Nariño, los que tienen la mejor imagen son el ex vicepresidente Humberto de la Calle y Clara López, con el 49% según Galup. En seguida viene el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien se mantuvo estable en la medición. Está en el 44%. De otro lado, el vicepresidente Germán Vargas Lleras tuvo una de las caídas más grandes de la encuesta, a pasar del 61% en diciembre al 40% en febrero. Con una imagen favorable del 38% está el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y los senadores Juan Manuel Galán y Claudia López. Vamos a un segundo receso, un corte comercial, pero antes veremos las imágenes de hoy, unas imágenes impactantes, no muy bonitas, son para crear conciencia de que nuestro planeta necesita ayuda urgentemente. De regreso hablaremos de dos accidentes de tránsito que se presentaron en el municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!